Hola, a ver, vamos allá de este minuto. Estamos en el canal de Navega de Cachudiantes. Un saludo de los amigos. O sea, el señor Sergio, del segundo monstruo que fue a los colegas, no sucede, pero no sucede. Estamos en el canal de Navega de Cachudiantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!